Hola, ¿qué tal? Bueno, el asunto por el que estoy ahora con ustedes es porque les voy a compartir unos siguientes proyectos. Estos proyectos son de diferentes cosas. Unos, yo sé que les van a gustar y quizá ya algunos de ustedes los hayan aplicado, pero son puntadas muy fáciles, muy simples y les van a gustar. Por lo que estoy grabando esta introducción es porque muchas veces me dicen que quieren que salga yo a cuadro, entonces pues aquí estoy. Ya lo siguiente que verán serán solo mis manos, donde yo les explicaré paso a paso cómo pueden ir ustedes tejiendo estos proyectos, pero les van a ser muy útiles. Espero que los disfruten y pues nada, vamos a verlos. Miren, esta es una blusa como tipo torera y esta se hizo con la misma trama. Es una técnica que hicimos, el vestidito para niño dios, que es el cuello de esta manera. Y luego venimos a las mangas aquí. Ya no le tejí más en las mangas, aquí simplemente le hice un terminado. Miren, aquí está el punto cangrejo. Y esta puntada, pues ahora sí que yo me la inventé. Es una puntada que yo le puse el nombre de hojuela, porque me parece que parecen como hojuelas. Después les voy a subir el tutorial para hacer esta puntada. Le puse la blusa de color uva por la parte de abajo, pues para que la pudieran apreciar mejor. Está también este chaleco redondo. Que bueno, empecé haciéndolo chaleco y terminé tejiéndole lo que son las mangas a esta altura. Y pues aquí va el cuello, nada más doblamos. Que recuerden que es un círculo, no sé si ustedes ya los han visto, yo creo que sí. Aquí, que es un círculo, va creciendo vuelta a vuelta y luego una parte es la de abajo y la otra es la de arriba para simular el cuello. Miren, también les quiero mostrar esta blusa, que esta blusa también tiene una puntada aquí, que yo pensé que era punto piña, pero luego vi en internet que había otro que es punto piña, que no es igual a este. Este es casitas o punto malla por la parte de atrás y se va tejiendo sobre la casita o el punto malla, se van tejiendo aquí puntos altos. También luego les sale el tutorial para esa puntada. Y aquí en la parte de abajo intercalé los puntos mallas, intercalé colores también para generar una vista diferente a lo que es esta blusa. Pero miren, así es como queda y en lo que son los tirantes simplemente le tejí puntos altos para darle la altura a lo que son los tirantes. De esta manera queda, de esta manera queda, en la parte de arriba haciendo como ondas. De hecho la puntada está levantada, si estuviera hacia abajo se vería así, miren, como si parecieran escamas. Pero esto también nosotros podemos lograr que la escama o la puntada quede un poco más aplastadita, si nosotros ahí tejemos un poco más de puntos altos para que logre irse hacia abajo. Si queremos que vaya hacia arriba, entonces también les voy a decir en el tutorial para que aparezca como aparece aquí. Ya este, en la parte de abajo, ya al final, simplemente le tejí unas cadenas. Aquí tenemos esta blusa tipo suéter, esta pues también es tejida en ganchillo y está tejida con diferentes tipos de cuadros. Son tres estilos de cuadros de puntadas diferentes, también subiré los tutoriales, ya hay un cuadro de ellos que ya subí el tutorial y pues también estos se van uniendo en la última vuelta que se está tejiendo el cuadro. Y también están hechos los botones con ganchillo. Espero los hayan disfrutado y pues que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.